Ya quiero ver el clip del video en replay Lo siento En replay salieron clips, vale, vale, vale Ahorita les vuelvo a pedir el clipero oficial para ver esa madre Replay es el noticiero oficial de Yamaland Voy a reaccionar a lo que les dije Pues si tengo curiosidad Replay se llama, replay me dicen que se llama, vale Vamos a verle Yo Yo cuando me dicen entraría hasta Yamaland Tendrían que invitarme De este hermoso noticiero León Craft sugirió los nombres de Natita Red y Yamaland Me dicen por ahí que Gigi para publicando cosas en Instagram de su día a día Sobre el clip ¡Oh! ¡Hala chaval! ¡Oh! Espera Espera Karen de la Fuente envió Dios Gracias Karen Tras la edición pasada de este hermoso noticiero León Craft sugirió los nombres de Natita Señora Red Y Babe Gigi para Yamaland Karen, gracias por tus estrellitas ¡Hala, chaval! ¡A su madre, chicos! ¡No! No, integrante de Yamala Nos falta una chica Para ser las chicas superpoderosas Recuerden que el león es mojo Una chica para Yamala Me están diciendo ¿La chica de nuevo, por favor? Ah, me dice que quiero unir Una tal chica Y también un tal señor Señor Red Señor Red, sé que le echo un ojo, ¿eh? Estoy con un ojo así ¡Hola, chaval! ¡Oh, va! Ya entendí El póster que tengo de la foto del señor Red ¡Fue que lo sugirieron! ¡Va, va, 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 va! Oigan, vamos, vamos, ya, vamos Puede ser, ¿ah, señor Red, chicos? Va, ya entiendo Fue que lo sugirieron Bueno, yo no veo nada Yo solo... Bueno Súbele Está al máximo el volumen Aunque BabesGG Aclaró este tema Por medio de su transmisión En Facebook ¿Entrarías a Yamala? I don't know, amigos Espera Dicen que pusieron un clip mío Anthony Me invita Yo entro Entrar Alamos ¿Por qué tú ves de Yamala? ¿No te invitan a Yamala? Entrarías a Yamala Reaccionando a chismas en directo Ya respondí Tipo... Sí Anthony Me invita Súbele, Natita Está al máximo el volumen Si tiene el volumen un poquito bajito Eh... Perdonen En replay Oigan Yo Me paso viendo Los Videos de En replay En replay Te llamo, ¿no? Sí Tipo, así como Fuera de joda En replay Me parece como No se podré decir Vamos al rover En replay Me parece un buen clip, pero O sea que saca Sí Me lo estoy viendo Y me parece que sí saca buenos clips O sea, tipo Los explícate Los desglasa Un momentito esto Mientras busco mi clip ¿Va? No hay esfuerzos vídeos A ver, voy a ver esto Con esa personita Eh... No porque Nos odiáramos Nunca nos hemos odiado Y tampoco Lo odio Yo no sé de quién habla Esta chica Pero está bueno Y sé que El chisme En replay Ya tienes para tragar Ay, tira En replay Te mando un beso Ok, ya En otras noticias Aunque yo vaya Y les diga Oigan, pregunten por mí Y díganle por qué no Ah, flequillo Me suena No es ético hacer eso Es que también Si te digo Normal Si me invitas Es que Tengo que cumplir Un horario Y por ahora La verdad es que No tengo muchas ganas De cumplir horario Tengo ganas De jugar lo que yo quiera Los días que yo quiera Y eso Nada más que nada Y aunque tú lo apuntaba Bueno, bueno, bueno Yo tengo curiosidad ¿De qué onda? ¿Puedo hacer alguien De estrellitas? Y no las agradecí Oscar, pregúntale a Natita Que si ya Invitarían Que si Que si te invitarían A Yambalan Aceptarías ¿A mí? Ajá Ah, sí, claro Me gusta mucho Jugar en grupo A ver, Nightmare dice Por otro lado ¿Qué onda? Yo era como que Ah, sí Sí quiero Bueno Pues ya Mis tres segundos de clip Me siento happy Happy, 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 happy Luis Eduardo Celestino Envió 15 estrellitas ¿De qué trata el directo? El directo en sí Era pues De un parkour Pero ya me pasé el parkour Así que estaba reaccionando A una cosita de 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 llama Dos horas Dos horas Por eso No me lo puedo creer Duramos dos Que Rodríguez Envió 10 estrellitas Gracias por tus estrellitas Soy la más hermosa Y tierna Oyalá Y mi novia Se pareciera a ti Andy, otro integrante Te mencionó en un video Va Va, va Eso creo que ya lo Que decía para invitarte O creo que eso sí Lo alcancé a ver Algo que estaban Galán Fue tan rápido ¿Por qué soy tan simple En la vida? Todos Todos los insegrentes Respondían algo tipo Pues sí, me gustaría Tal cosa, tal cosa Y a mí me preguntan Nadie te entraría Hasta que ya me la dió Ah sí, claro No, ¿qué me pasa? Es el clip de lo más Que mi última relación ¿Pero por qué soy tan simplista? Debí ponerme más Ahora sí voy a hacer Mi presentación No, no sé qué decir Iba a decir algo tipo Sí entraría ya, Galán Pero es que no sé Hasta ahora no me ha llegado A una invitación formal Más que en comentarios De los fanáticos Por ende no sé Creo que si realmente Quisieran que estén ya Galán ya me habrían dicho Por interno Pero aún no me han dicho Así que No lo sé Debí decir algo así No un Sí, claro Fue súper Sí Tuve tres segundos De fama Esos fueron mis Tres segundos De fama, chicos Ahora sí ¿Quién? Duramos más En buscar el video Que el tiempo Que durante en el video Yo siempre me acerí Mi clip Tres segundos Mi clip Queremos verte en llama La natita A ver Vamos a jugar Tres euros Unos minutitos Luis Eduardo Celestino Envió quince estrellitas Gracias Que reacciones a un video De soy un noob Dicenzo A ver No me quiero Como que aprovechar Del nombre de Imonek Para generar vistas Más bien Por esto lo veía Más por Por saber qué onda Porque todo el mundo Me decía Y no sabía Yo estaba fuera De la madre Gracias Que win A ver Te pregunto Natita Entrarías a Yamalan Cara pensativa Cara con mano Sobre la boca Gracias Fuerte A ver No, chicos O sea Si me encantaría Entrar a Yamalan No puedo creer Que volví a hacer Lo mismo A ver No, no, no Pues Pues ¿Qué más les digo? Si me gustaría O sea Tipo Los tres segundos Más esperados De live A ver Tres Tres Es el número Otros tres segundos Es que no sé Qué decir Si me gustaría No puede Si Puede contestar Bien Es que Estoy pesea Qué les digo Así soy Así 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 me quedo No, es que Es que no puedo Darle vueltas Al tema Como tal No es que me muera Por entrar O sea Así O sea No quiero Me encantaría Entrar Top Top Tres Puntas Vas A ver A ver Natita ¿Qué haces? Voy a jugar Treasure Natita ¿Estarás en Jamaland? Jamaland se me hace Una excelente serie En serio Están personas Como Imorek y Jape Con las que me llevo Muy bien Y en particular Minecraft es mi contenido Mi único contenido No juego otros juegos Así que Sería una buena forma De variar Así que Claro que me encantaría Entrar ¿Sono natural? Suena natural ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pones voz de documental Pues ¿Qué les dijo? No soy buena actriz Natita Estarás en Jamaland Natita A Simón Fin del video Lo siento Lo siento Por ser así Hola Cristian ¿Qué opinas De la serie De Jamaland Y si te invitaran A aceptarías? Oh Jamaland Realmente me llama Mucho la atención Jamaland Pues ahí está Imo Y está la Jappe Los conozco Y me caen súper bien Entonces pues Creo que sí entraría Más que todo Por la confianza Que les tengo Me caen muy bien Y Minecraft es mi contenido En general Me gusta mucho Transmitir en grupos Entonces sí Sí le jalaría Pero como tal No me ha llegado Ninguna invitación oficial Solo me han llegado Muchas personas A decir que posiblemente Entre y pues Pues no sé A la de Dios ¿Qué tal me salió? ¿Qué tal fue esa? ¿A poco no soy muy pro? ¿A poco? ¡Pintazo! Al fin le salió Natural ¡Pintazo! 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 ¡Pintazo!